En este caso, los correspondientes a la Escuela Municipal de Teatro van a tener la suerte de poder disfrutar una formación de calidad, de experiencia creativa y es la que desde la compañía Illana van a impartir. Como sabéis, la cultura es un valor importante y destacado en la gestión del equipo de gobierno y en concreto en las escuelas municipales, la enseñanza no reglada, la Escuela de Música, la Escuela de Danza, la Escuela de Teatro, son tres formaciones destacadas y que estamos potenciando al máximo para ofrecer los mejores servicios. Y que hoy, estoy seguro, dando la bienvenida a la compañía Illana, la Escuela Municipal de Teatro sube un eslabón, sube un escalón importante. Agradeceros sobre todo eso y para nosotros es una apuesta importante y con muchas ganas de empezar. Illana, tenemos ya cierta experiencia en la gestión de escuelas de teatro, en las escuelas de formación no reglada, porque llevamos la gestión en otros ayuntamientos, por lo tanto, por ello esto no es nuevo para nosotros, sino que, bueno, creo que nuestra experiencia nos avala y toda ella la queremos volcar en este nuevo proyecto en Tres Cantos. Apuestamos por ella con unos estándares y unos niveles de calidad, aportando profesorado con mucha experiencia, con mucha formación y desde una experiencia en el sector teatral profesional en la que llevamos 30 años trabajando.